Ayer justamente se le refirió al juez de control la detención de estas personas de aferro de espejo respecto a cuatro denuncias, las primeras cuatro denuncias que fueron judicializadas y las que están en trámite en la fiscalía de mi cargo. Existen otras denuncias que tomamos el día de ayer, las cuales oportunamente serán gozadas de nuestra llegación principal y se explica obviamente la ampliación de la imputación. Pero concretamente sí, ya pedía el juez la detención de estas personas, que dan no a vida, obviamente está siendo buscada a nosotros otra vez de los organismos policiales del país para agarrar con su paradero, pero bueno, eso estamos investigando justamente para ubicar el paradero. Pero ahora la orden trata de pedir al juez y estamos esperando ya para que el juez invita la resolución y esperamos, bueno, se ha buscado el lugar que se encuentre para que sea detenido, ¿no? Doctor, ¿de cuánto es la estafa que estamos hablando por respecto a espejo? Bueno, nosotros en la estimación que tenemos en las denuncias que están en trámite judicializada, estimamos en la suma de 2 millones de pesos aproximadamente. Efecto, siguen habiendo denuncias de otras personas que habrían sido estafadas y obviamente habría que ver, no sé si es el monto total, pero estimativamente las denuncias que están en trámite son 2 millones de pesos aproximadamente. ¿En esta causa será la única persona diputada y con pedido de detención? Sí, es la única persona en principio a la cual aparece denunciada, ¿no? Es la única sanción que se han realizado los actos de operación comercial con los ramificados. Bueno, este hombre es agente de viaje y bueno, prima fase es el autor del delito, ¿no? ¡Suscríbete al canal!